¿Qué es el sueldo? Y hemos propuesto la creación de una nueva unidad monetaria que se denomine el otorongo de oro. Es decir, una moneda cuyo valor equivalga a 30.000 soles, que es el sueldo que se han atribuido. Yehudicimos estuvo acá muy temprano, no le hizo mucha gracia nuestra broma, la verdad es que creo que se picó un poquito. Y bueno, está en su derecho. Pero también hay que decir que los defensores de los animales están muy molestos porque se use el nombre de un felino tan majestuoso como el otorongo para denominar a estos conchanes. Vamos a ver el video nuevamente. Adelante. Peruano. El Congreso de la República ha aprobado la creación de una nueva unidad monetaria. El otorongo de oro. Su valor equivalente a 30.000 soles lo convierte en la moneda más cara del mundo. Ejemplo. ¿Cuánto cuesta ese carrito del año? Cuesta dos otorongos de oro. ¿Quieres protestar contra la sinvergüencería congresal? Expresa tu sueldo en decimales. Conviértelo a otorongos de oro. Un maestro en el Perú gana 0.05 otorongos de oro. Un policía. 0.04 otorongos de oro. Una enfermera. 0.04 otorongos de oro. Un médico de hospital. 0.06 otorongos de oro. Una empleada del hogar. 0.02 otorongos de oro. Un obrero. 0.025 otorongos de oro. Un trabajador del INPE. 0.04 otorongos de oro. Recuerda. Un otorongo de oro equivale a 30.000 soles. Que es el sueldazo mensual que tú le pagas a cada uno de estos congresistas. Recuerda, peruan, a partir de ahora, expresa tus precios en otorongos de oro. Un mensaje de los padres de la plata. Mi parte favorita es cuando dice estos congresistas. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias. Gracias.